Sin embargo, nosotros en Zacatecas tenemos la fortuna de gozar con la confianza no solo de nuestros militantes, también de los ciudadanos. Terminamos la semana pasada nuestra cuarta gira al interior del Estado, donde en un año no electoral nos ha dado oportunidad de tener una cercanía incluso inusual, sin antecedentes como antes no lo sabía, con nuestros militantes. Y sabemos que contamos con la confianza de nuestra gente, pero que también el Partido del Trabajo significa para muchos Zacatecanos la esperanza de poder transformar nuestros. Pudiésemos hablar que el Partido del Trabajo es el único partido de izquierda que salió menos afectado por la dinámica entonces de Guerrero, en caso de Zacatecas. No, yo no me atrevería a decir eso porque no tengo datos y porque a final de cuentas es una situación muy distinta de una entidad y otra. Para nosotros en Zacatecas, por fortuna, no es la cuestión de una situación tan, insisto, lamentable como la que sucedió en Guerrero. Tenemos años de trabajo, la gente nos conoce, sabe cuál es nuestro esquema, gozamos de su confianza. Esta ha sido reafirmada a través de los votos en el pasado proceso electoral. Somos la segunda fuerza política, aspiramos a poder gobernar en un periodo muy corto de tiempo. Simplemente seguimos nosotros con una agenda interna, de cara y de frente a la sociedad, como siempre ha sido en el Trabajo. Después de haber sido, pues, ciertamente aprobado Morena como partido, ¿cómo ha estado la desbanqueada en el Partido del Trabajo? ¿Ha bajado, de cierta manera, la militancia? No, nosotros tendríamos que esperar al proceso electoral para poder tener una información un poquito más certera al respecto. Porque hemos atravesado por distintas jornadas de organización interna y simplemente no hemos notado ni una desbandada de nuestros militantes, ni de nuestros liderazgos, por fortuna, hacia Morena o ningún otro partido político. Al contrario, creo que en el PTA ahorita estamos atravesando en una etapa de crecimiento, que lo que hemos tenido que administrar, pues, es sensibilizar a los compañeros que desde hace mucho tiempo militan en nuestro instituto político para que abra las puertas a militantes de otros partidos. Con nosotros ha sido la situación inversa. Nos ha tocado recibir a muchos compañeros que han tenido una trayectoria política o toda una vida militando o votando por un partido y que hoy, afortunadamente, en el PT encuentran el espacio no expresado. No son animales, son legisladores, son líderes sociales, gente muy respetada para nosotros y para la sociedad. Nosotros esperamos que actúen en consecuencia. Están haciendo un ejercicio extraordinario, no solamente los diputados del PT, sino los del bloque opositor, que es iniciar un recorrido para poder presentar a la sociedad un presupuesto participativo. Eso nunca antes se había dado en un poder legislativo del Estado. Nosotros, de entrada, tenemos esperanza de que pueda funcionar este ejercicio incluyente y social que, insisto, están agendando los diputados del bloque opositor. Simplemente vamos a esperar a que actúen en consecuencia de lo que asumieron ya, no solamente protestando de su obligación constitucional, sino también que asumieron en este último recorrido por motivo de las dos ciudadanas. Que respetamos, que esperamos que tenga un buen desempeño al frente de esta corporación. Son espacios tan estratégicos que nosotros, con todo lo que tiene que ver el Gabinete de Seguridad, lo único que esperamos es que den resultados. Lamentablemente no ha sido así en el Estado de Zacatecas. Ojalá que ahora este delegado cumpla bien con su posición. Lo merecemos todos los zacatecanos. Y por lo pronto, nos estaremos atendiendo el trabajo acá. Gracias.